Oración de cuaresma para el ayuno, para la oración, para la caridad, para alcanzar amor, para obtener la piedad filial, para ser como María, para ser mejor, para vencer las tentaciones, para vivir la reconciliación, para vivir el perdón, en una palabra, para convertirnos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra, sana nuestras heridas del pecado, ayúdanos a hacer el bien en este mundo. Que transformemos la obscuridad y el dolor en vida y alegría. Concédenos estas cosas por nuestro Señor Jesucristo. Madre del Divino Amor, Tú que tan bien supiste aprender de Él las lecciones de misericordia, de extraordinaria bondad y de suprema caridad, obténme la gracia de entrar a esa misma escuela y aprender de Ti, que tan maravillosamente reflejas la grandeza del amor, a acercarme día a día, interiorizando más y más a Aquel que siendo Él mismo todo amor, es también para nosotros la puerta de acceso a la comunión amorosa. Madre del Amor Misericordioso, bien sabes que Tu Hijo desde lo alto de la cruz, señaló el camino de la piadosa afiliación como aquel que deberíamos recorrer. Te imploro, me obtengas la gracia de acercarme a Tu inmaculado corazón, desde mi propio corazón, para aprender a amarte y a honrarte con el amor que el Señor Jesús te tiene. Cuida que este hijo tuyo ingrese así en el proceso de amorización y vea algún día cumplida la grandeza de verse conformado en el Salvador. Santa María, ayúdame a esforzarme según el máximo de mi capacidad y el máximo de mis posibilidades para así responder al plan de Dios en todas las circunstancias concretas de mi vida. Auxilio de los pecadores, siempre dispuesta al perdón y a la intercesión, obténme las gracias que me sean necesarias para encaminar rectamente mi vida, rechazar enérgicamente el pecado, huir de sus ocasiones y poner los mejores medios para purificarme según el divino designio y así encaminarme hacia quien es la vida misma. Madre querida, acógeme en Tu regazo, cúbreme con Tu manto protector y con ese dulce cariño que nos tienes a Tus hijos, aleja de mí las trampas del enemigo e intercede intensamente para impedir que sus astucias me hagan caer. A Ti me confío y en Tu intercesión espero. Oh Madre de la reconciliación, Tú que por Tu humildad recibiste el don, obténme del Señor su bondad y que viva de la gracia su moción. Ante las dudas sobre Ti respondiste con el perdón. Ante la persecución y las muchas murmuraciones respondiste con el perdón. Ante la insidia y la impía ofensa respondiste con el perdón. Ante la infamia de la conspiración contra el justo Tu Hijo respondiste con el perdón. Ante la traición y el dolor que conlleva respondiste con el perdón. Madre de la misericordia, Tu corazón bondadoso rebosa de clemencia. Por ello te imploro que me obtengas el perdón por los muchos males que he hecho. Y también, oh Madre, enséñame a perdonar como Tú ante tantos males que te hicieron hasta que te arrebataron a Tu Hijo Divino. Siempre respondiste con el más magnífico perdón. Que yo pueda perdonar, que yo pueda reconciliarme, que yo pueda vencer las tentaciones, que pueda ser mejor, que pueda dar mi fiat definitivo, que pueda obtener la piedad filial, que pueda alcanzar el amor, que pueda vivir bien esta cuaresma y sus prácticas. Amén.